Bajar el exceso de peso es importante, pero igual de importante es mantener un peso saludable a largo plazo. Así que si quieres saber cómo lograrlo sigue mirando este vídeo. Soy Lorena Romero, nutricionista. Bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy detallaré cuatro puntos importantes para perder peso de manera definitiva. Aunque no lo creas, más difícil que bajar de peso es mantener ese nuevo peso saludable. De nada sirve que llegues a tu peso ideal si solo te dura unas cuantas semanas o meses. Si esto pasa en poco tiempo quiere decir que estás teniendo el efecto rebote. Este punto lo explico en mayor detalle en un vídeo anterior que recomiendo que veas. El para lograr una pérdida de peso efectiva no solo es importante cambiar nuestros hábitos de alimentación, sino también nuestra mentalidad y actitud hacia ellos. Por eso es importante que tomes en cuenta los siguientes puntos. Ten en mente que el objetivo principal es estar saludable. Este punto tal vez sea el más difícil de interiorizar porque estamos muy acostumbrados a enfocarnos únicamente en vernos más delgados. Pero cuando te enfocas en el panorama completo empiezas a ver más beneficios de comer saludable, como mejor digestión, más energía, mejor calidad de sueño, etcétera. Y esto hace que te sientas mucho mejor, te motives a seguir y valores lo que realmente es importante. No te enfoques solo en el peso. Este punto está muy vinculado con el anterior, ya que si solo te enfocas en el peso podrías estar dispuesto a hacer lo que sea, incluso dietas nudosas o consumir productos peligrosos con tal de lograr este objetivo. Además, el peso es un número genérico que depende de varios factores, digestión, con textura, líquidos, etcétera. Si quieres un número de referencia es mejor que te guíes del porcentaje de grasa. Y para complementar este punto recomiendo que veas los vídeos anteriores que tengo al respecto. Todos los links están en la descripción de aquí abajo. Además, ponte metas realistas. Bajar 15 kilos en un mes no es del todo realista. Ponerte este tipo de metas solo hará que te desmotives, te frustres y te sientas terrible contigo mismo. Si tienes que bajar, por ejemplo, 20 kilos, divide esa meta en mini metas semanales o mensuales. Así no te abrumarás con todos los cambios que tienes que hacer y con el camino que tienes que recorrer. Y evalúa si los cambios que vas a hacer te ves haciéndolos a largo plazo. Lo que hace exitosa a una dieta o un estilo de vida es que sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, si empiezas a preparar nuevas comidas pero son demasiado complicadas, te toma mucho tiempo y más es lo que te estresan, entonces no será un cambio que valga la pena hacer porque no podrás sostenerlo en el tiempo. O si empiezas a ir al gimnasio pero realmente no disfrutas el ejercicio que estás haciendo, difícilmente continuarás yendo. Por eso es mejor que evalúes qué cambios si te ves haciendo de por vida. Definitivamente al inicio todo cambio cuesta, pero debes evaluar si este esfuerzo solo es inicial y luego te será más fácil hacerlo. O si crees que será un sufrimiento eterno. Si es esto último, debes buscar otra opción. Eso fue todo por este video. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Si te gustó dale me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Te espero en todas mis redes sociales y si te gustaría recibir asesoría nutricional personalizada y participar en mis cursos online, escríbeme a este whatsapp para mayor información. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.